Si quieres monedas este 2018, entra a fifacoinsbuy.com Tendrás hasta un 5% de descuento con el código GeoStyle, link en la descripción Oh, your love explodes, our hearts emplones Your love explodes, our hearts emplones So let me in, and my heart will fall Let me in, oh Your love explodes, our hearts emplones 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 Catch me now, I can't leave Hold me now, I'm yours now, believe Your love explodes, our hearts emplones Your love explodes, our hearts emplones So let me in, and my heart will fall Let me in, and my heart will fall Your love explodes, our hearts emplones My heart will fall And my heart will fall ¡Suscríbete al canal!